hola qué tal bienvenidos a esta nueva entrega este nuevo vídeo de este tour de france 2015 que estamos realizando con el movistar a través de la entrega de ese mismo año 2015 por parte cianide de la saga tour de france bueno pues saben que estamos a punto de comenzar esa crono la etapa 9 bueno pues sin mucho más preámbulo y viendo lo que fue la clasificación del día de ayer nos vamos bueno pues a simular lo que fue esta crono esta etapa 9 que contó con la victoria del bmc racing en segunda posición quedó el sky y en tercera posición el movistar bueno pues samuel sánchez y jay van garderen michael sard damiano caruso crek van habermaet rojan dennis danilo guis daniel os y manuel quinciato fueron los nueve corredores en este 2015 se hicieron con el triunfo de esta etapa nosotros bueno pues vamos a ver lo que podemos hacer no tenemos el mismo equipo que disputó bueno pues este tour ya saben que hicimos algunos cambios no está por ejemplo herviti no está errada no tenemos tampoco a win el anacona tampoco está jonathan castro viejo hicimos varios varios cambios y quizá quedó un poco más desestabilizado el equipo para esta crono de todas formas no somos vamos a decirlo claramente muy duchos en esta materia de las cronos ya lo saben sobre todo la crono por equipos no la crono individual todavía nos defendemos un poco más decir que no habíamos hecho ninguna prueba que directamente esta fue la primera y única partida que jugamos y que ya saben que eso es una tónica habitual en nuestro de nuestra forma de jugar que es muchas veces pues jugar y como sale sale y se quedan a no ser de que ocurran cosas muy raras pues con la guía o cosas de books o cosas similares verdad en ese caso sí que volvemos a reiniciar y y comenzamos de vuelta en este caso pues no sinceramente seguimos y si quedamos mal pues bueno ya recuperaremos el día de mañana y si quedamos bien pues bueno pues mejor para nosotros pedir disculpas también porque este vídeo hoy vamos a tener ración doble este vídeo tenía que haberse subido ayer por la noche pero bueno por ajustes en el en el servicio de internet bueno pues hemos estado dos días sin sin poder y disponer de nuestro wifi acá en casa y la verdad que ha sido imposible el poder subir los vídeos porque con la conexión de mi teléfono pues la verdad es que no es muy potente como para poder digamos con la subida no pero aquí estamos con el primer paso la verdad que mal ya ven no habíamos hecho un buen tiempo podíamos apretar muchísimo más así si lo ven ver la burbuja y vamos todavía a estas alturas sobrado no pero prefería ajustar un poco más en esa parte intermedia o de esa parte más o menos digamos de la mitad de la etapa hasta el final bueno pues apretar un poquito más de todas formas no creo y lo digo sinceramente que vayamos a hacer un un gran un gran papel ya se lo se lo voy adelantando pero bueno nunca se sabe todavía puede que que quedemos ahí ni tan mal lo importante no perder mucho tiempo aquí hicimos una pausa mucho más larga porque justo sonaba el teléfono pero bueno hemos respetado le hemos acortado hemos dado un velocidad por ocho además de que hemos cortado un trozo pero seguíamos con la crono no hicimos absolutamente nada extraño fue simplemente pausar el juego atender el teléfono y luego bueno pues continuar a partir de esta de esta novena etapa bueno pues la etapa de mañana ya comienza la alta montaña tenemos jornada de descanso y luego bueno pues subimos a san martín una subida espectacular y en la cual bueno pues siempre que uno juega contra chris fron pues éste hace alarde de presencia y de potencia así que vamos a ver lo que lo que nos espera mañana vamos a ver lo que nos depara la etapa y vamos a ver qué podemos hacer tanto con valverde como como con nairo quintana bueno pues aquí estábamos ya ven dándole muchísimo tiempo a los especialistas en el crono malori es uno de ellos y luego el otro bueno pues es downset y la verdad que después de haberlo jugado pues me arrepentí de no haber cambiado de plato de no haber dado un poco más de potencia porque creo que podíamos haberlo hecho ya estábamos a falta de 10 kilómetros seguíamos con malori ya ven y ahí ya habíamos hecho el cambio de de plato y aquí bueno pues íbamos a intentar apretar un poquito más ya estábamos a un kilómetro del segundo paso cronometrado y bueno ya íbamos pues perdiendo bastante tiempo ven ver que en estos momentos íbamos en el puesto 20 o sea habíamos perdido 26 segundos una locura ya vamos a dejar a malori y ahí nos vamos bueno pues con izaguirre como hemos dicho ya para esta parte final apretando la última vez que jugó esta crono fue cuando hicimos el tour con con cat usa nunca más la vuelta a jugar en el 2015 es decir que no recordaba muy bien el trayecto sé que hay una curva sabía que había una curva peligrosa justo en esa parte en esa bajada donde comienza bueno donde finaliza esa bajada y comienza la subida bueno pues ahí hay una curva como bastante complicada que la tienes que de eso me acordaba pero no mucho más entonces es un poco también ese miedo ya ven como íbamos al final bueno pues nairo quintana esta es la curva de la que hablaba nairo quintana va sobradísimo de fuerzas Valverde también iba bastante sobrado aquí yo no quería seguir tirando con quintana porque posiblemente sacaría ventaja sobre el resto y perderíamos bueno pues esa línea que la vamos a perder de todas formas porque ya verán que ahora cuando comencemos con los relegos nos vamos a encontrar con algunos que están ya totalmente agotados aquí ya se están empezando a quedar atrás y Gorantón ya no puede más un chao si está lo mismo yo ni Zagirre pues todavía le queda algo pero no y bueno se pierde completamente ya la la formación y y bueno ya ven que al final un pequeño caos un pequeño desastre ya lo habíamos dicho que no somos muy ilustrados como se suele decir bueno pues en este tipo de pruebas bueno pues Astana que gana esta prueba seguido de Sky en la vida real bueno ya saben que Sky quedó también en segunda posición Movistar bueno pues en el puesto decimocuarto podíamos haber quedado muchísimo mejor después de de haber hecho la prueba nos quedó esa duda de repetir pero ya saben que no que no es nuestro estilo así que bueno pues lo dejamos así pues nada gente un placer haber compartido esta etapa nueve mañana llegamos con alta montaña y lo de siempre cuídense portense bien y sean muy pero que muy felices nos vemos mañana chao 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 chau chau chau